judo kickboxing y boxeo son las bases para la creación del judo kickbox es un arte marcial que tiene su origen en la isla en cuba y que en este momento se encuentra presente en muchísimos países siendo su sede principal en los eeuu sus técnicas han sido cuidadosamente combinadas para generar un arte marcial mixto efectivo y eficiente a la hora de un combate tiene torneos propios de judo kickbox como los que estás viendo en este momento en pantalla a la vez que compiten en torneos abiertos de muchas franquicias incluyendo la misma ufc en donde ha contado con algunos representantes que desarrollaron un muy buen papel con unas cuantas victorias es un arte marcial mixto adaptado y en constante proceso de evolución y que hoy en día es practicado por personas con y sin ninguna experiencia previa una de las grandes aspiraciones que muchos practicantes de artes marciales y de maestros de diferentes estilos tienen es la de llegar a crear su propio sistema como ya sabemos dentro de los diferentes sistemas existen diferentes ramas y sus ramas por su aplicación objetiva existen tres grandes ramas que serían las artes marciales tradicionales los sistemas de defensa personal y los deportes de combate por ejemplo dentro de las artes marciales tradicionales se encuentran el kung fu y sus diferentes estilos el karate el judo el jiu jitsu dentro de los sistemas de defensa personal pueden estar el cqc el krap maga el keisi y dentro de los deportes de combate muay thai kickboxing full contact mma aunque todos deberían de tener las mismas exigencias técnicas y profesional a la hora de ser evaluados la realidad es que los deportes de combate son los que tienen la mayor presión pero por qué digo esto por lo siguiente mira si un maestro dice que creó su propio estilo de arte marcial tradicional o de sistema de defensa personal puede que cumpla con todos los parámetros técnicos para hacer un estilo o un método completo e incluso que a simple vista y de la lógica parezca ser efectivo y eficiente pero no está en la obligación de someter a su estilo a enfrentarse a otros estilos para demostrarlo el perfectamente podría y de hecho en la historia moderna de los últimos 50 años han surgido escuelas de maestros que plantean su propio estilo y lo enseñan y crecen y se propagan por el mundo que jamás han sido probados en la vida real o en torneos porque insisto no es obligatorio que la escuela deba entrar en torneos de artes marciales o enfrentarse a otras escuelas que deba hacerlo o no eso es harina de otro costal eso sería tema para debatir en otro vídeo si querés pero que la realidad es que no es obligatorio no lo es simplemente abre su escuela propone su sistema te cobra por enseñarte y listo no digo que yo estoy de acuerdo ni que no estoy de acuerdo con esto digo que es lo que sucede y esto sucede muchísimo también con las escuelas o maestros que enseñan defensa personal cuántos instructores hay que enseñan su sistema de defensa personal con sofisticados movimientos que deberías de utilizar tú para defenderte contra un agresor dos tres contra palos contra piedras contra cuchillos y contra armas de fuego y hasta esquivar las balas como en la matrix tenés que aprender y más allá de las coreografías y de las demostraciones técnicas estos instructores no están obligados a salir a la calle a someterse a un agresor a un delincuente intoxicado con paco pasta base o alguna otra drogadura y que le quiera colocar un plomo en la cabeza y salir exitoso con sus técnicas para luego poder tener una val y enseñarla sin embargo el deporte de combate o deporte de contacto sí que tiene otra presión porque si tú vas a aprender un deporte de contacto llámele full contact kickboxing muay thai mma sanda sambo kudo boxeo o el que sea es lógico que ya de antemano sabemos de que lo vas a utilizar para competir porque de eso se trata o no obvio a menos que estés pasado de edad y en cuyo caso podrías perfectamente entrenar por ejemplo kickboxing o muay thai y seguramente no competirías por tu edad pero sí que realizarías sparring constantemente con otros de tu misma edad o con más jóvenes que te sirvan de ayuda al tiempo que podrás ver a los mismos compañeros de tu escuela más jóvenes si competir y someter su estilo y enfrentarse a otros o mismo también podrás ver la historia de los competidores de ese gimnasio en donde estás entrenando sería como decirlo un poco extraño entrar a una escuela en donde enseñen arte marcial mixto o mma y que te digan de que ellos no compiten porque filosóficamente están en contra de las competiciones de que me estás hablando si las mma surgen por y para la competición es por ello que a la hora de crear y de exponer tu propio estilo y dirigirlo a las competiciones de los deportes de combate la exigencia la presión es otra porque sólo era enfrentarte contra otro peleador de otro sistema o del mismo sistema pero de otra escuela es donde podrás comprobar si lo que te enseñan es efectivo o no y esto además lo expones al público en general con sus resultados buenos o malos es quizás por ello el día que los maestros carlos finales cinturón negro primer dan en judo y en karate competidor de kickboxing y especialista en defensa personal y eric castaños más conocido como el tigre cinturón negro quinto dan de kickboxing ex campeón mundial de kickboxing y muay thai decidieron darle forma a su propio método de combate para las mma se expusieron a una gran presión y mucho pero muchísimo trabajo el judo kickbox es un arte marcial mixto moderno fundado como ya vimos por el maestro carlos finales y co fundado por el ex campeón mundial de kickboxing eric castaño las bases para su creación ha sido la combinación de un arte marcial como el judo y dos deportes de contacto como lo son el kickboxing y el boxeo al combinar algunas técnicas específicas de cada una de estas artes y deportes de combate el resultado en la creación de un nuevo y poderoso estilo de arte marcial mixto al cual le dieron el nombre del judo kickbox conocido también por sus iniciales como jkb el cual se encuentra y se perfeccionamiento constante puesto que desde sus inicios se lo creó con la finalidad de enfrentarse a otros luchadores y de hecho ha competido en muchos torneos de mma el jkb se creó con muchos objetivos fundamentales pero uno de sus objetivos principales es el de ofrecerle tanto a personas comunes sin experiencias a principiantes y también a profesionales de las artes marciales y deportes de combate una oportunidad para ampliar sus conocimientos unificando de esta manera inteligentemente técnicas y conocimientos básicos de diferentes artes marciales y deportes de combate en un solo sistema combinando así un arte marcial mixto en una nota hecha para el maestro carlos finales nos decía a lo siguiente todos los que hemos practicado algún deporte de combate o arte marcial en el pasado seguramente hemos sentido una sensación de inseguridad cuando por una u otra razón nos vemos en la necesidad de enfrentar a un oponente el cual es practicante de algún otro arte marcial o deporte de combate diferente al nuestro como por ejemplo una persona que practica karate se ve en la necesidad de enfrentar en la vida real a otra persona que practique judo seguramente ambos contendientes se sentirán desconcertados una vez se percaten de esta situación esto sucede porque cada uno de ellos tiene algo o alguna técnica que lo hace más superior al otro en cierto momento del combate y esto es normal que se pase cuando se encuentran dos contrincantes tan diferentes en su manera de combatir en tal sentido mi gran amigo el maestro de artes marciales eric castaño y un servidor carlos finales aval decidimos poner en práctica nuestros conocimientos en función de crear el jkb de más está decir que nuestro estilo no es una perfección de las técnicas básicas de las artes marciales o deportes de combate que lo componen pero si es un arma perfecta para enfrentar y con muchas posibilidades de éxito a cualquier oponente que sea este practicante o no de algún tipo de arte marcial o deporte de combate algo muy importante que debemos de entender es que el jkb no es boxeo no es judo no es kickboxing es todo esto junto practicado y perfeccionado de manera inteligente marcial y responsable si entras en mi tienda online el farra on puntocom encontrarás todo sobre mis planes personalizados pero durante este mes he puesto como promoción de lanzamiento un plan basado en la dieta de bruce lee sí